Hablemos de es un espacio donde buscamos charlar con personas que al igual que nosotros tengan interés por aprender y compartir sobre diversos temas que conocemos y algunos que no tanto, pero estamos aprendiendo y nos gusta aprender compartiendo. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bienvenida, bienvenido a este nuevo capítulo de su podcast favorito Hablemos de. Y como ya vieron en la portada y en el título, vamos a hablar de un movimiento muy interesante que si no escucharon el capítulo anterior acerca del boom latinoamericano, pues se da igualmente sobre estas décadas en las que no solamente se dieron estos dos movimientos, sino que surgieron varios momentos en la historia. Y el siglo XX, pues para mí es un parteaguas, ¿no? Porque termina de culminar, o bueno, empiezan a despertar varios momentos en la historia en la que dicen, bueno, yo dejo de estar, de sentirme y nunca me he sentido representado por cierta etiqueta, por tal cosa o por tal motivo. Y hay muchos más además, además de mí, y somos varios, y somos muchos, y muchas. Entonces, pues junto al boom latinoamericano, al movimiento LGBT se dan muchos más momentos. Sin embargo, pues en este tema, en este, en este capítulo, perdón, nos vamos a centrar en este movimiento. Y vamos a mencionarlo porque, pues este mes, junio, es el mes considerado como el mes de la diversidad, ¿no? Y hablamos sobre diversidad sexual y posiblemente más allá de la diversidad sexual, ¿verdad? Y de acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, aquí en México, llamado CONAPRET, se destina el 28 de junio como el Día del Orgullo LGBT o Día del Orgullo Gay, por ejemplo. Muchos lo terminan denominando como ambos, pero para este capítulo vamos a dejarlo como el Día Internacional del Orgullo LGBT y más, ¿no? Porque hay más, este, orientaciones. Pero bueno, vamos a darle la bienvenida a Jorge Ocaña, que, que espero que se encuentre bien y que nos va a empezar a comentar algo acerca de, de, de historia sobre este tema. Y bueno, te paso los micrófonos, Ocaña. Hola, Rafa, pues muchas gracias por cederme la palabra. Y pues sí, como bien mencionas, este mes de junio es el mes del orgullo LGBT. Y bueno, esta, esta celebración llevada el 28, llevada a cabo el 28 de junio, tiene sus orígenes en el año de 1969 en Nueva York. En esa fecha se llevaron a cabo disturbios en un club llamado Stonewall, donde unos policías hacen, bueno, en esa década nos hace enterar muy común que los policías hicieran redadas para arrestar de manera arbitraria a las personas que, que pertenecían, ¿no? A la comunidad LGBT. Pero en esta ocasión, digamos que, que la gente, bueno, la comunidad, pues, no, no cedió, se resistió. Y pues, a partir de este disturbio, que por cierto duró muchas horas y que tuvo como saldo varios heridos y detenidos, se da pie a una serie de protestas y manifestaciones que renuevan una, una lucha por este movimiento. Ya al año siguiente, en 1970, igual un 28 de junio, es que se hace una marcha para conmemorar lo ocurrido en Stonewall y ya es que se establece ese día como el día del orgullo LGBT. Pero antes de seguir ahondando en, en esta fecha, pues sí creo que es necesario, como siempre, hacer un breve bagaje histórico para entrar en contexto, ¿no?, de cómo se llegó hasta ese punto. Pues bien, se podría decir que técnicamente desde la prehistoria y desde la existencia de las primeras civilizaciones en el mundo antiguo, se han encontrado evidencias de relaciones homosexuales, ¿no? Por ejemplo, se menciona, menciona mucho lo que es la epopeya de Gilgamesh en Babilonia, que por cierto es de las primeras epopeyas o textos literarios que existieron en el mundo antiguo. Por ejemplo, ahí se resalta que Gilgamesh, el protagonista de la historia, tiene una relación homorótica con uno de sus compañeros. O en Egipto, que se dice que se han encontrado tumbas de parejas del mismo sexo. Pero claramente como que el antecedente más documentado o más conocido que se tiene del mundo antiguo se da en la antigua Grecia. Pues se dice que desde el siglo X a.C., diríamos que la sexualidad estaba más allá de ser heterosexual u homosexual, ¿no? O sea, se da por hecho que un individuo puede sentirse atraído tanto por mujeres como por hombres. Claro que las sociedades occidentales, porque no solo la antigua Grecia, también más adelante en su momento Roma, veía bien este tipo de relaciones en los hombres, pero siempre y cuando el hombre debe ser activo y dominante. Y el hombre que toma el papel activo debe ser un hombre mayor y de clase social alta. Y su pareja claramente tiene que ser menor y de una clase social baja. De hecho, pues, en la antigua Grecia la pederastia no era mal vista, al contrario, era algo normal para ellos. De hecho, pues, ellos tenían muy normalizado este hecho de que hubiera parejas de hombres formadas por un adolescente, que sería en este caso como el alumno, el aprendiz, y un hombre adulto que la hace de maestro, encargado no solamente de su formación y educación académica, y con quien además tenía relaciones sexuales. Y estas relaciones, como digo, no eran mal vistas, sino que eran hasta aceptadas en su sociedad. Pese a que las relaciones sexuales entre mujeres no eran bien vistas, también se menciona el ejemplo de que en el siglo VII a.C., en la isla de Lesbos, la hipotisa de nombre Zafu, escribió 12.000 líneas sobre su amor por las mujeres, y que prácticamente de este hecho es que se toma, bueno, de dicha isla es que se toma el término lesbiana, lo cual también es bastante curioso, creo, ¿no? Ya entrando más adelante en la antigua Roma, la bisexualidad también era muy común, solamente que a diferencia de la sociedad griega, estos preferían mantenerla como que en un perfil bajo de esa relación, como que de una forma más discreta. Y al igual que los griegos, como mencionaba, pues solo podían tener relación con un hombre siempre y cuando éste fuera más joven o de una clase social menor. Aunque eso sea, a diferencia de la antigua Grecia, la pederastia comienza a ser mal vista y ya está perseguida. También se menciona que emperadores como Julio César, Trajano y Adriano practicaron la homosexualidad, así que eso también nos da como pauta de que no era un gran tabú. Quizás todo empieza a cambiar a partir del siglo IV después de Cristo, cuando el imperio se convierte al cristianismo bajo el mando de todo eso primero. Y este es el que crea las primeras leyes contra las personas homosexuales, ya que por esa época San Agustín de Hipona hace su interpretación de la Biblia y dice que la sodomía es pecado y prácticamente lo considera como el mayor crimen contra la humanidad. Y es a partir de esta idea que la iglesia empieza a construir su pensamiento homofóbico y las persecuciones contra este grupo. Ya después de la caída del imperio romano en el siglo V, empieza la Edad Media. Y en la Edad Media, pues, como sabemos, el cristianismo se arraigó más a la sociedad y por lo tanto la visión negativa que había hacia la homosexualidad se cala aún más en las personas. Y hay un mayor número de persecuciones contra este grupo en diferentes partes de Europa. No es hasta el siglo XIII que la sociedad se vuelve más teocéntrica e intolerante hacia la homosexualidad. Y entonces el ser homosexual ya no pasaba a ser solamente algo, un prejuicio, por así decirlo, sino que ya pasa a ser un crimen, ya que consideran que la sodomía es algo contra la naturaleza, que va en contra de Dios porque en sí el acto sexual es para procrear. Y si no se utiliza para procrear, es algo anormal. Creo que es uno de los argumentos que hasta hoy en día utilizan las personas que son sumamente religiosas para desacreditar esta unión. Pero bueno, continuando, pues, por así decirlo, justificar de una forma esa persecución contra este grupo, pues a los homosexuales se les empezó a acusar de traer plagas, malas cosechas o desastres naturales a los lugares en los que habitaban. Y es así que estas personas empiezan a ser rechazadas, humilladas, detenidas o hasta torturadas. Pero todo esto cambia a partir del siglo XVIII durante la Ilustración. En este periodo es cuando las persecuciones pierden intensidad y después de la Revolución Francesa, la homosexualidad deja de ser un crimen y pasa a ser considerada por la ciencia como una enfermedad mental. Que si bien esto tuvo como beneficio que se dejara de ver como un prejuicio moral a la homosexualidad, tuvo el problema de que ahora se consideraba como un problema clínico. Y al ser un problema clínico, pues esto ya podía ser tratado entre inmensas comillas. Y para empeorar las cosas es que para curar esta enfermedad se utilizaban métodos como las terapias de electrochoc, la lobotomía y hasta la castración. Y así poco a poco es que se va construyendo más este término de la homosexualidad y la heterosexualidad. Una vez que se empieza a medir como una enfermedad o cuando empiezan a tomarse más en cuenta del ámbito científico. Pero eso no hizo que en países como Inglaterra o Alemania la homosexualidad siguiera viéndose como un crimen. De hecho, las raíces del movimiento LGBT se podrían considerar en Alemania, ya que en este país, en 1897, aprueban un nuevo artículo, el artículo 175, que prohibía las relaciones homosexuales masculinas. Y entonces es contra este artículo que nacen diferentes tipos de movimiento homosexual a favor de sus derechos y la reivindicación de sus relaciones como algo más natural. De hecho, durante esta época es que una persona de nombre Carl Henry Ulrich es la primera persona en declararse públicamente como una persona abiertamente homosexual. Y si bien a partir de esta lucha como que hubo cierto reconocimiento o algunos derechos hacia la comunidad LGBT, pues con la aparición de los gobiernos fascistas, la homosexualidad vuelve a ser perseguida, especialmente en Alemania, donde nuevamente Hitler instaura el artículo 175. Y por ende miles de hombres fueron encarcelados y llevados a campos de concentración, donde se calcula que al menos medio millón de ellos fueron ejecutados aproximadamente. Y de hecho, en los campos de concentración a las personas homosexuales las marcaban con un triángulo rosado invertido. Y dicho símbolo, curiosamente, sería utilizado para representar al movimiento en sus inicios como símbolo de orgullo homosexual. Digamos que en sí estos son como los antecedentes o las cosas que llevaron a que se diera lugar este movimiento en la época moderna. No sé si tú quisieras agregar algo más, Rafita, antes de adentrarnos en la década de los 60s. Qué interesante todo lo que compartes, Ocaña, porque fíjate que es bien raro, ¿no?, que cómo a través de la historia se consideraban por algunas sociedades o culturas como algo normal y por otras como algo incorrecto o algo que no debía de ser de ninguna manera. Sin embargo, pues terminó imperando, ¿no?, lo que podría ser el devenir de la cultura romana. Y pues así estamos como en este momento estamos. Y pues voy a necesitar que tú me vayas a dar contexto sobre algunas personalidades, ¿no?, o algunas personas que llevaron la patuta sobre este movimiento, desde el movimiento del 60 en adelante. Y vamos a mencionar a Silvia Rivera, que era de descendencia latina, sin embargo era estadounidense, y era una queer y drag queen autoproclamada. Ella luchó incansablemente por los derechos transgénero y pues por los derechos de las personas no conformes con su género, obviamente. Y también ella fue parte de los disturbios que sucedieron en el bar que mencionabas y pues ella siempre luchó contra la exclusión de las personas transgénero, de la ley de no discriminación por orientación sexual en Nueva York. Y también esta persona, Rivera, fundó Star, que es una organización centrada en proporcionar refugio y apoyo a la juventud queer sin hogar, junto a Marsha P. Johnson, que es este personaje del que vamos a hablar a continuación. Y ella fue una mujer transexual negra, trabajadora sexual y activista que pasó gran parte de su vida luchando por la igualdad, ejerció de figura materna para las drag queens y también para las mujeres trans y la juventud sin hogar de Christopher Street en la ciudad de Nueva York. Prácticamente hubo un movimiento muy muy fuerte en Estados Unidos, específicamente en Nueva York. Pero Josephine Baker, ella me parece que es un personaje muy, muy interesante, digno de ir a buscar principalmente su biografía y todo lo que hizo esta mujer. Y pues ella fue una famosa artista de la era de oro del jazz y se identificaba como bisexual. Fue una de las artistas afroamericanas de más éxito en la historia francesa y usó su fama para defender la supresión de la segregación, negándose a actuar en locales segregados y hablando en la marcha sobre Washington en el año de 1963. También se me hace muy interesante que se menciona que Baker también trabajó como espía para los franceses durante la Segunda Guerra Mundial, transmitiendo secretos que escuchaba mientras actuaba para soldados alemanes. Esto es súper interesante. Sin embargo, me voy a detener aquí para, posteriormente de lo que mencioné mi compañero Ocaña, hablarles acerca de tres artistas. Este programa es realizado y producido por Faro Austral. Vale, pues. Entonces, continuando donde me quedé anteriormente, la década de los 60 fue una época bastante trascendental en el hecho de que empezaron a surgir diferentes movimientos sociales como el movimiento hippie o el movimiento encabezado por las Panteras Negras de la comunidad afroamericana y fueron como que influenciando a otras agrupaciones a seguir su ejemplo para protestar y luchar por sus derechos. Por ejemplo, los grupos LGBT comenzaron a crear lugares para refugiarse. Un ejemplo de estos lugares podría ser Stonewall, ¿no? El bar en donde comenzó los disturbios del 68. Por ejemplo, este lugar no solo era de uso recreativo, sino que también funcionaba como un espacio de resistencia política. En México, ya pasando de ese tema, el movimiento LGBT es relativamente reciente. Se puede decir que todo comienza en 1971 luego del despido injustificado de un empleado en la tienda Sears, según por tener conductas homosexuales. A partir de ahí, un pequeño grupo liderado por la escritora Nancy Cárdenas, conocido como Frente de Liberación Homosexual, comenzó a dar charlas y repartir folletos sobre el movimiento LGBT. Y posteriormente, en 1973, Nancy se convertiría en la primera mujer lesbiana en hablar sobre homosexualidad en televisión nacional. Pero no fue hasta 1938, cuando la comunidad LGBT irrumpe en el escenario público a través de sus primeras organizaciones, que a través de unas protestas llevadas a cabo el 12 de octubre, la décima conmemoración de la matanza de Tlatelolco, aprovecharon para, por primera vez como agrupación, como comunidad, protestar. Y al año siguiente, se puede decir que se lleva a cabo la primera marcha formal de esta comunidad, la comunidad LGBT, donde participarían alrededor de mil personas. Y estas marchas se estuvieron llevando a cabo cada año hasta 1984. Estas tuvieron que cesar en ese año debido a la aparición del VIH-Sida en nuestro país. Pues los grupos antiderechos, por así llamarlos, empiezan a usar el VIH como argumento de que era como una especie de castigo o enfermedad que solo transmitían los homosexuales. Se empezó a difundir ese discurso de odio y tuvieron que darle una pequeña pausa a estas marchas. Pero, por suerte, ya para el año de 1999, llegaría lo que se podría decir que sería la primera marcha al Zócalo que se denominaría por primera vez Marcha del Orgullo LGBT. Y a partir de ese año, pues cada 28 de junio, o cada mes de junio, se siguen haciendo estas marchas que poco a poco fueron rindiendo sus frutos. Ya para el año 2007 surge la primera ley nacional contra la discriminación por orientación sexual. Y así, poco a poco, pues la comunidad ha ido luchando y consiguiendo cada vez más reconocimiento y derechos para que... Se vaya olvidando, ¿no? Poco a poco esta mentalidad tan cerrada, tan conservadora, ¿no? Por no decir otra cosa, tan retrógrada que se tiene acerca de... de lo que es este... esta comunidad. Ya después de toda esta travesía histórica, vamos a mencionar a algunos artistas que han representado de cierta manera la diversidad sexual a través de sus creaciones. Y pues en México existen... Bueno, les mencionamos solamente tres artistas por la cuestión de tiempo. Y queremos mencionar de buenas a primeras a Nancy Cárdenas. Ella fue una directora y guionista y se cree que fue de las primeras mexicanas que salió del armario abiertamente en televisión. Gran parte de su trabajo giró en torno a su identidad lésbica y escribió colecciones de poesía y obras de teatro sobre temas gays y lésbicos. Los invitamos a ver sus creaciones e investigarla más como persona y como personaje, ¿no? importante en estos movimientos. La siguiente, posiblemente te la esperabas, posiblemente, ¿no? Y es Frida Kahlo. Y pues ella fue una pintora de gran talento, abiertamente bisexual. Es algo que nosotros no habíamos mencionado en nuestro capítulo sobre el surrealismo en México. Y pues ella usó su soporte para representar temas tabúes como la sexualidad femenina, el dolor y los estándares de belleza femeninos, principalmente a través de sus autorretratos. Y el tercer artista, un chiapaneco, me siento interesado mucho por su obra y principalmente porque terminó haciendo todo, toda una hecatombe de emociones y de opiniones y de reacciones en torno a una obra que él expuso en Bellas Artes recientemente, en el año 2020. Y pues bueno, Fabián Chaires es la persona de la que estamos hablando, el artista y de la obra que terminó haciendo revolución en todo el país y posiblemente internacionalmente, se llama así, La Revolución, en donde todo mundo decía que representaba a Emiliano Zapata desnudo con zapatillas encima de un caballo, ¿no? Pero pues Fabián Chaires en muchas entrevistas él menciona que no es Emiliano Zapata, que es solamente un personaje más y que ese bigote pues no necesariamente tiene que representar a este personaje que es Emiliano Zapata, ¿verdad? Pero pues todo mundo lo tomó así y todo mundo se ofendía porque pues terminó siendo como nuestro héroe de la revolución, lo vas a vestir así o lo vas a poner, lo vas a pintar así, como si fuera una ofensa realmente ser gay. O sea, imagínense qué clase de imaginación tenían o de proyección tenían sobre la persona gay. Es algo que ofende, ¿no? Ser gay es ofensivo para la sociedad y eso es algo que sigue resonando y precisamente por eso seguimos conmemorando y redignificando durante el mes de junio y durante todo el año, pero especialmente siempre en las marchas de los días 28 de junio es lo que se hace, ¿no? Y generar conciencia a través de que ellos son personas independientemente de su orientación sexual porque no todo el día están este pues diciéndolo o haciéndolo, ¿no? Entonces simplemente son personas con gustos diferentes así como todas y cada una de las personas que habitamos en esta tierra. No a todos nos gusta la misma comida, no a todos nos gusta la misma bebida y no todos hacemos las cosas de la misma manera. Y pues estos son los tres artistas que les queríamos presentar. Yo para cerrar creo que solo me resta decir que es interesante, ¿no? Ver cómo cómo ha ido evolucionando la perspectiva de las personas respecto a a la sexualidad, ¿no? Porque porque en el mundo antiguo como que como tal no se tenía un concepto de lo que era ser homosexual o ser heterosexual, ¿no? Simplemente se dejaban llevar por así decirlo como que todo esto fue relativamente reciente tanto así que pues ya ven apenas en la década de los sesentas es que como tal ya se empieza a transgreder, ¿no? Contra contra la moral que dictaba esta época de los sesentas, setentas hasta nuestra actualidad. Y si llegaste hasta este punto pues quiero mencionar que la reflexión que había comentado antes sobre qué papel juega el arte en la diversidad y me parece muy muy importante que todos hagamos este mismo ejercicio porque va más allá del artista, no tiene que ver más con quien consume la obra y con quien se siente representado. Bueno, mi reflexión gira en que en el arte es necesario, importante, primordial representar y sentir que te representa. Más allá de las orientaciones sexuales, sentirte afín con alguna creación o disciplina porque hay algo ahí que te identifica, ya sea porque en la película sonaba tu canción favorita, porque la actriz o el actor se vestía como a ti te gustaría vestirte o porque hace algo que tú tienes ganas de hacer o hiciste en algún momento. El arte te da la posibilidad de proyectarte, de reconocerte y de abrir o ampliar tu visión, de mandar un mensaje afable o tajante y sobre todo que hay algo en pantallas, en la radio, en las paredes, en las letras o en los escenarios que te hace sentir tú. Y bueno, pues esta es la reflexión y este es el capítulo que elaboramos con mucha dedicación, con mucha atención para todas y todos ustedes y si llegaste hasta este momento te agradecemos de manera infinita que hayas terminado este podcast, que hayas llegado hasta acá y te invitamos a compartirlo para que más personas escuchen este podcast. Si te sentiste incomodado, déjame darte las felicitaciones porque hay que seguir hablando de temas que incomodan. La única manera de que la sociedad cambie o que se mueva como especie humana es incomodando y siempre hay que incomodar, hay que hablar de temas que incomodan, hay que hablar de temas tabúes como les dicen y hay que generar nuevos clichés para que próximamente durante unas décadas o algunos años terminemos rompiendo esos clichés y generando otros nuevos y generando otros nuevos y así sucesivamente para seguir evolucionando, para seguir aprendiendo y para seguir añadiendo a nuestra vida nuevos elementos, nuevos conocimientos y nuevas formas de sentir, de pensar y de hacer lo que hacemos. Muchas gracias a ti por llegar hasta este momento, nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego.